Víctor Sota Muchachita, quiero que sepas Que hasta hoy, recuerdo esa tarde Cuando me dijiste, que ya no fuera a buscarte No sabes cuando me dolió, el haberte perdido Muchachita, linda muchachita Quiero que sepas, que por siempre vives en mí Pero me doy cuenta, que es muy dura la vida Pero debo de aguantarme, y curaré esta herida Cuando estoy solo, no puedo negar Que me hace falta, oír tu risa Y la alegría, de tu voz Cuando me hablabas Mi amor, mi muchachita Recuerdo los días Cuando te entregaste a mí, sin amor, sin mentiras Y la alegría, de tu voz Muchachita, quiero que sepas Que hasta hoy, recuerdo esa tarde Cuando me dijiste, que ya no fuera a buscarte No sabes cuando me dolió, el haberte perdido Muchachita, linda muchachita Quiero que sepas, que por siempre vives en mí Pero me doy cuenta, que es muy dura la vida Pero debo de aguantarme, y curaré esta herida Cuando estoy solo Cuando te entregaste a mí, sin amor, sin mentiras PICTO CETA PICTO CETA PICTO CETA PICTO CETA PICTO CETA piscine PICTO CETA discounts PICTO CETA PICTO CETA PICTO CETA PICTO CETA